Se lanza de uno a la cara del otro, pero que no debería a priori. Así que bueno, empezamos con estos cuartos de final de Losers. Utoni sacando a Wolf. ¡Hostia! Utoni sacando aquí su counterpick particular contra Sonics, porque yo creo que esa pistolita va a ser uno de los factores principales por los que el jugador francés va a intentar dar de guerra al dominicano, a los mandos de este erizo. Pero bueno, está dando un poquito el hipo, pero no preocuparse que ahora mismo la arreglamos. Como decía, Utoni es verdad que jugando Wario durante muchos momentos en sus partidas lo pasa bastante mal ante la presión segura que puede meter Sonics con el spin dash. Tranquilo que no nos estamos perdiendo demasiado. Ya estamos viendo cada uno tirando en una esquina, respetándose súper bien, tirándole neutral build. Y ahora sí, logra entrar Sonics. Por fin abre el marcador, 45% 58. Una interacción, Poncho, y hasta 60% el jugador francés. Por un momento pensaba que estaba en huelga, ¿eh? Como hay huelga en Francia, igual hay huelga también de jugadores de Smash. Pero no, no, está... Está... Bueno, la escuadra francesa, ya habéis estado viendo, por el acento con el que el de Groucho, y ya estoy segura de que son franceses, Zero to Death, el Zero to Death más lento de la historia, un minuto para cargárselo, pero, oye, la vida totalmente intentada por parte de Sonics, así que, eh, te gustará o no, pero está jugando óptimo Sonics, con la calma, y, bueno, escudando a los proyectiles, así que Glutoni, este counterpeak en la primera partida, no sé hasta qué punto le está saliendo bien, porque a Sonics se le da bastante cómodo, jugando a su juego, y Glutoni un poco perdido, la verdad. Al final es lo que tiene, ¿no? Cuando has jugado un personaje tantísimos años, y la has llegado al siguiente nivel, que tus otros personajes no van a ser nunca tan buenos como tu principal, pero, bueno, en este caso, la elección del Wolf ha sido, pues, supongo, por ese match de recount que teníamos tan a favor de Sonics, y Glutoni que confía en el Wolf, así que, bueno, ese up smash todavía no logra alcanzar la kill, y el match, de momento, muy lento, cada uno haciendo su rollito, uno tirando láser, intentando buscar unos openings más... ¡Uy, ese down smash está un poquito de... ¡Oye, oye, oye! Pero ¿cuántas en bases hemos visto en un momento, Poncho? ¡Wow! Sí, 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 sí. Una locura de las palancas que hemos visto. Pero, bueno, Sonics es el que se lleva el Gataragua, porque ahora mismo es que está comodísimo, realmente. Está como... Está Glutoni sudando la gota gorda, mintando aquí en contra de alguna entrada, mientras que está Sonics, en el sofá de su casa, con un caipirini en la mano, tranquilito, Glutoni con chica, abrir el marcador, pero, Sonics, la verdad, no veo de qué forma podría perder esta partida, pero, aunque haya conseguido esta muerte, no parece que esté consiguiendo remar demasiado, aunque es que ni en esa sea... ¡Ey, ey, ey! No lo mató nada. La clásica, la casica de Glutoni, de buscarle un poquito ahí, de pegarle ese saltito en la cabeza a la gente, pero bueno, eso se puede hacer con otros personajes. ¡Este fresh más! ¡Acaba con la vida de Glutoni! ¡Vaya guantazo! ¡Pumba! Venga, lobito, para tu casa. ¡Este es un típico muro que se encuentran muchos jugadores, eh! O sea, no solo que te manden para tu casa tan dolorosamente en la primera partida, sino que un personaje que le hace soft counter, digamos, al tuyo. O sea, no es que sea un match-up imposible, pero sí que es complicado para Wario jugar contra esa presión, no poder saltar tanto, porque los landioste nos castiga mucho Sonic. es algo muy doloroso e intentar buscar un counter-peak o un, ¿cómo decirme?, un game plan distinto es algo difícil de encontrar. Es algo que es que en el theorycrafting, en los preparativos antes de la partida, pues es algo que te puedes ir haciendo, pero en medio de la partida, en medio del fragor de la batalla, es complicado encontrar contramedidas. Y ya estamos viendo cómo Glutoni está, piensa que te piensa, aunque no podamos leer de la mente, sé que está pensando cosas. Y mira, Stand on City es la elección de Glutoni y finalmente, imagino que ahora sí, cambiará a Wario o eso creo. Ahí está, viene el americano, que no italiano, favorito de todos nuestros francés, que va a jugar ese Wario, que bueno, que es lo que comentabas tú, no solo eso, no solo que tengas malos match-ups, sino que al final Sonic, lo que vas a hacer primero, como tienes poquitos malos match-ups, te los vas a mirar muy bien y se notaba que el Wolf se lo sabía muy, muy, muy bien. Y bueno, aquí viene el Wario, el neutral muy limpio, de momento, metiéndole esa presión constante a la que nos tiene acostumbrado Glutoni, ahora no, vuelve hacia atrás, se respetan ambos jugadores, y dice, bueno, te saco 24%, ven tu crack, yo de momento tengo la T ganar, voy a intentar cargar un poco el pedo, solo voy a entrar y voy a comitear si la situación lo requiere. Esto va a ser una partida, en principio, no muy rápida, como estamos viendo, porque es que Sonic solo puede existir, ya tiene con las despindas control del escenario, de vamos, más o menos medio stage, con muchísima velocidad, y Glutoni tiene que estar constantemente respetando eso, pero estamos viendo ahora sí que cuando encuentro la entrada sí que consigue hacer un poco el follow-up, no pegarse con una piña suelta, sino que se convierta en un poco más de peligro. Glutoni ahora con su main sí que estamos viendo que está haciendo un poquito más de trabajo, veremos si puede seguir haciendo la remontada en esta segunda partida, aunque Sonic se le sigue viendo relativamente cómodo. El juego de la moto parece que sí que está siendo un factor determinante, normalmente Glutoni no usa mucho la moto para hacer este tipo de virguerías, pero es que contra Sonic sí que utilizar ese proyectil que pega fuerte y se fuma algunas cosas sí que puede servirle como para molestar. A Sonic, si es lo que estamos viendo, lo está aplicando bastante bien realmente. Además que tener eso, una moto en medio del stage, pues le complica la cosa a Sonic si quiere, pues de seguir rodando con este AirDots. ¿Qué? Que no estoy seguro que eso sea lo que quería hacer Sonic en ese momento, pero bueno, un misilputoto que decanta la cosa muy a favor de Glutoni y Poncho. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Se ha dormido? ¿A cerrar los ojos? No entiendo nada. De verdad que no entiendo nada. No ha apuntado bien los saltos. Un fallo que ya hemos visto que todos somos personas y hasta el jugador profesional de mayor calidad es capaz de equivocarse en algo tan aparentemente simple. Pero bueno, Glutoni que está aprovechando ahora sí la ocasión para que pase el tiempo y ojito que tiene el pedo cargado y en lo que sería el marcador la partida la verdad es que está en el principio a pesar de que han pasado dos minutos. Esta es una partida como comentábamos bastante calmada más estilo aljedrez que estilo boxeo. No tan calmada como la otra. Sí que ahora vemos mucha presión de ambos jugadores pero sí, la cosita un poco más lenta que bien esa vuelta al stage de Sonic. Pero bueno, otra vez Glutoni que estaba buscándole el bocadito al erizo pero bueno, ahora sí, igual a las cosas Sonic 0-0 1-1 perdón en el marcador y bueno, la cosa de momento muy 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 igualada 4 minutos 20 para que acabe esto y como sigas así de lento Poncho me temo que va a haber otro time out. Veremos, veremos, porque Glutoni lo encuentra estaba aquí con el botoncito bajo el pulgar y consigue encontrar aquí el momento de darle al botón explosivo nuclear mandar a este dominicano para su casa en la segunda vida y ojo que ahora si quieres va a tener que subir el ritmo la partida sí o sí porque como dejes a Glutoni vivo durante otro minuto y medio minuto 40 pero he cargado otra vez y eso es peligrosísimo Sonic lo sabe y parece que ahora sí que sí está subiendo un poquito más el ritmo de las interacciones. Esto es lo que te comentaba antes de empezar la partida que sí que hay situaciones aunque el matchup no sea muy favorable para Wario donde el personaje te saca un poquito de lead y el Sonic va a tener que avalenzarse a entrar a por ti porque más tienes contra o sea, estás jugando contra el contrarreloj al final a la que se carga el pedo va a ser otra stock que te puede sacar como la anterior que ya hemos visto que con un compil tonto te pega un up tilt te pega un air te pega un upper absolutamente todo lo compil del juego te hace un combo bastante estricto lo conviene a pedo y una stock lead de diferencia estoy viendo me está encantando mucho el juego del spacing la forma en la que los dos se respetan el espacio constantemente sobre todo por parte de Glutonic porque el sprint se ocupa un poquito menos que la mitad del stage y vemos como Glutonic está constantemente usando como una cuerda invisible digamos que mide justo eso un poco menos de la mitad del stage para no regalar interacciones para que si quiere meterse Sonics se arriesgue aunque sea un poquito y ahora Glutonic aplicando esas bases consigue igualar el marcador Sonics 1 Glutonic 1 vamos a una tercera partida en la que parece que el francés ahora sí empieza con el pie derecho con su main y con sus términos a ganar partidas y bueno veremos si Sonics consigue con un counter pick darle un poco la vuelta a las cosas pero bueno buena noticia para los Smashes europeos sí buena noticia para todos nosotros que los europeos que bueno claro siempre nos gusta que no caen el que el que representamos el que nos representa mejor dicho y bueno muy humildes ambos jugadores que en esta partida Sonics la ha decidido ¿no? darle una stock a Glutonic y en la anterior el game entero sacando Wolf pero ahora sí que tenemos el Wario Sonic que tan acostumbrados nos tienen y ahora sí de minancia del francés muy loca muy bien condicionado todo el rato esos confirms y el stage que vuelve a ser el mismo Town on City sí, sí Town on City que bueno ya hemos visto que a Glutonic no ha ido realmente mal el tema de que la plataforma horizontal principal del escenario sea más grande que las demás le da más espacio que pisar en el suelo con el que jugar ¿sabes? un escenario pequeñito el Sonic en casi cualquier momento con el espintas puede cubrir casi todo el escenario y meter mucha presión pero ahora Wario tiene un poco un poco de juego de puchis que hacer con esta metáfora más grande y parece que le está sirviendo para tener un poco más de opciones en el neutral para darle oxígeno y ahora sí oye Sonic como bien decíamos a la que encuentra una apertura no perdona haciendo daño cada vez que encuentra un poquito de espacio con el que pegar golpes así es 85% ya para el francés que la cosa mira ahora Sonic está ahí relajado empieza y dice bueno voy a buscar el opening voy a intentar qué bien usa la moto Wario para obligarle a tomar alguna acción a Sonic porque está en su salsa bailando en el stage dice tú me has campeado la partida anterior ahora tengo yo el lead te voy a campear yo a la mínima encuentra la apertura muy bien qué bien está volviendo gluttony el edgeward que estaba siendo muy poderoso de Sonic pero claro gluttony que dice bueno bueno esta ya me la sé voy a volver un poquito con la motito hacia el otro lado subo para arriba y el neutral volvemos a lo mismo uno en una esquina tirando el homing attack otro en otra esquina tirando cositas ese bocao que no no ha conseguido comerle no sé muy bien cómo interactúa esos dos movimientos la mayoría de las veces es verdad que vemos a Wario que acaba pegándole el moldisquito pero hay otras que no como hemos visto ahora si es un poco raro el tema del frame data es que hay veces que no es muy intuitivo y bueno el juego que esperábamos en cierto modo por parte de de un Sonic que lo que quieres ganar es expiendas expiendas buscar una oportunidad gluttony que tiene que estar constantemente baiteando quieres estar constantemente diciendo ahora gota un tilt ahora me alejo ahora me acerco ahora te arriesgas ahora tal vez no estar siempre en ese juego de la media distancia y el público francesco a pesar de que la partida esté siendo relativamente lenta pues estamos viendo como a pesar de todo lo está pasando bastante bien gluttony haciendo un poco de juego con la moto ahora tiene el pedo mucho porcentaje en sus espaldas primera pieza para ambos más de dos minutos de partida aquí nadie se muere y parece que parece que esto va a seguir así un rato porque Sonic no se quiere arriesgar nada tiene todo el sentido del mundo porque está gluttony con el pedo totalmente cargado que le puede matar ahora mismo y está la gente vitoreando cada vez que se expinda Sonic y bueno ahora sí gluttony consigue pillarlo un poquito en ese letra para ver si consigue sacar petróleo de ahí pero no Sonic que muy bien vuelve al neutral y otra vez vuelta a la misma situación 4 minutos 20 de marcador Wario que tiene el pedo cargado yo sí en la situación de Sonic la verdad que tampoco me acercaría Wario porque de un perete te puede rascar este game y qué bien ahora sí ambos jugadores respetándose muy bien lo va a meter en una posición buena cuidado es el extra esa moto que acabo de snipear al puertorriqueño qué cosas qué bonito y bueno la cosa habrá decantada para gluttony sí sí la cosa ahora mismo bueno decantada para gluttony por poquito que está buscando y te busca aquí Sonic intentando aquí buscar un golpe un solo golpe casi cualquier golpe suelto puede conseguir llevarse a gluttony pero es que a gluttony le da totalmente igual él ha venido a hablar de su libro que es quiero un combo starter para colarte el pedo y hacerte la prohibida Sonic que está aquí intentando conseguir cualquier piña suelta pero le está costando un montón el juego de spacing de gluttony está siendo magistral y es que bueno no sé qué decir parece que estamos un poco en modo huelga a la francesa huelga agresiva aquí no hay espectáculo aquí solo hay juego de fuchis nadie se quiere arriesgar pero vamos ni un pixel de más sí muy bien los dos ambos jugadores respetándose mucho tres minutos al final creo que la estrategia de ambos va a ser llegar a timeout es verdad está aquí el Sonic con un poquito de desventaja pero bueno pero 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 esto se puede decantar para uno de los dos jugadores a la que consiga pillarle la kill que bien está jugando ese down smash ahora sí vuelve a estar las cosas más o menos igual han curado gluttony y Sonic que no ha tenido no ha acabado todo por decirlo ambos jugadores poncho yo creo que gluttony quiere hacer un statement aquí de sí quiere hacer un statement de cómo cómo se juega realmente cómo se juega realmente optimadamente contra un Sonic bueno y es pausar a tope ir a lo seguro y lo del down tilt cualquiera diría que se lo tendría pero no es el es el golpe en tierra más safe que tiene Wario y lo hace porque a la que la líe un poco con los fuchis a la que le de altas un poquito de más ese down tilt se convierte en grab y ese grab se convierte en daño cuidadito Zorix qué peligro que tiene de hacer esta plataforma que está viendo aquí un poquito el juego a pesar de lo pausado que está siendo por lo general de vez en cuando hay estos pequeños momentos en los que podría generarse mucha acción de golpe pero bueno lo que estamos viendo es un gluttony que poco a poco va haciendo daño yo creo que va a estar pidiendo el timeout diciendo mira voy a usar tu propia herramienta contra ti mismo para gluttony es el timeout que Zorix le puede meter pero como no puede meter el pedo porque es que Zorix que está jugando hiper safe para que no le golpeen pues gluttony lo que va a hacer va a ser devolvérselo a hablarse de eso hacerle daño rascar el porcentaje y pausar esto al máximo para que cuando acabe el tiempo sea el que tenga menos porcentaje recordemos en caso de que haya timeout en caso de que se acabe el tiempo por completo el jugador que tiene menos stocks y más daño es el que se acaba perdiendo vale así que en principio si ahora mismo se acabará el tiempo ganaría gluttony porque ambos tienen dos stocks y Zorix tiene más porcentaje de espalda pero eso no lo que va a pasar gluttony consigue cargarse a Zorix y parece que este último minuto de tiempo va a ser a favor del fronteys que bien que bien están jugando ambos jugadores es verdad que ahora tiene toda la ventaja gluttony que se va a dedicar un poquito a huir porque queda 50 segundos solo para que se acabe esto y cuidado que eso podría haber sido un peo y no estamos ahora para que la cosa se decante de esta manera cuidadito esos nears que compran a la perna ahora si todo todo se decanta para el jugador francés que no es paciente 30 segundos que quedan me sobran los necesito no hago un combo un poquito de cosas con veo al peo y acabo la partida y ahora 2-1 para el jugador francés que espectáculo nos ha dado al final madre mía la paciencia de un cazador que lleva días esperando a su presa y 6 minutos y medio de partida yo creo que ha podido esperar bastante bien para encontrar su oportunidad para colar la minibomba atómica esa bomba de mitano que le acaba de colar además que bueno aprovecha el momento claro porque tú piensas que ahí sonics lo que quiere hacer es ir a por él porque sabe que tiene el tiempo en su contra entonces el club dunia que es muy listo dice no pues si vas a tirar algo yo tiro el antepro cío el nail lo conveo y muy bien y volvemos a town and city ahora si a ver como como logra remontar esto porque la ventaja es 2-1 para el francés el set había empezado muy bien para sonics el dominicano pero bueno la cosa que puede acabar en game 5 otra vez si si la cosa que es que estamos viendo como bueno está bastante igualado y glutón y no se consigue desempatar esto en la partida anterior un poco dándole un poco a sonido de su propia medicina ¿no? de el juego paciente save también lo puede aplicar wario es más difícil por su parte es verdad tiene menos opciones de tierra porque no puede saltar tan de gratis si está dentro de la burbuja de peligro que genera sonic con el spin dash pero bueno gluttony está siendo paciente y se ven de utilizar las pocas herramientas buenas que tienen en esta situación que tiene esa intención el wario de gluttony cuidadito cuidadito que sube a los cielos volando balanda siempre arriba como el opening de dragon ball spice bueno gluttony con chique rascada con porcentaje ahora sí que está habiendo más movimiento que la anterior parte de repente es lo que te iba a comentar que bueno parece que han soltado los mandos estos dos jugadores y que otros nuevos han pillado su puesto porque la presión de ambos jugadores es súper buena los dos pegándose de puñetazo 5 minutos 43 y bueno los dos a 100% se están duelo de combate duelo de piños y ahora sí que no están siendo nada pacientes comiteos extremos todo el rato uno metiéndole presión al otro condicionando y parece que Sonic ha decidido jugar mucho más agresivo para darle la vuelta a esta situación que no le favorece oye bien visto por su parte a falta a falta de counterpick de personaje sí que se va a hacer un counterpick de game plan porque el estilo de Sonic parece que como bien decías parece que lo hubiera cogido una persona distinta porque ahora sí que está siendo bastante más agresivo utilizando las pintas para buscar aperturas y si no las hay intentar buscarlas porque si juega solo en torno a los especiales de Sonic ya hemos visto como Wario consigue igualar la situación y mantenerlo en tablas el tiempo que le haga falta hasta colgar el pedo así que intentando jugar agresivo es el juego que le gusta a Gluttony y consigue abrir el marcador 160 esto podría ser una muerte pero no lo está buscando buscaba aquí un text chase que no acaba de encontrar Gluttony muy pero que muy alto un backer es lo que busca Sonic con este posicionamiento de espaldas acercándose lentamente a Gluttony buscando aquí un overcommitment un fallo en el spacing de apenas un pasito para conseguir igualar el marcador pero Gluttony sabiéndolo está jugando lo más seguro posible Gluttony que va a esperar al momento adecuado y más ahora que tiene el pedo cargado que cualquiera de los Confilms que puede ser un Ner que puede ser un Upper que puede ser un Uptil puede ser cualquier cosa para lograr eso acabar con la vida de Sonic de una manera muy rápida 180% para Gluttony que lo está pasando un poquito mal Sonic se intenta ir de un lado a otro está metiendo presión condicionando Sonic que ahora sí está jugando un poquito más lento ambos jugadores se respetan se tienen miedo y intentan entrar uy cuidadito que eso podría haber sido aquí ya lo habíamos pedido guau 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 está el público que su salvación aquí para buscar emociones que encuentre Gluttony el pedo por la parte de Sonic intentar jugar agresivo oye lo está haciendo bien buena extensión de poco con ese Down Teal generando presión el Estrap que Gluttony consigue desembarazarse Sonic sigue metiéndole presión sigue con esas pindas recupera el escenario se le tira para arriba pero o sea está un poco con ese tiro ya floja un poco en ese entro no entro entro no entro aunque más agresivo que en las otras partidas así que el estilo mismo de Sonic sí o sí por lo que duran las animaciones pues siempre se gasta más tiempo del tiempo o sea más del tiempo del marcador de lo habitual y lo estamos viendo que estamos viendo ahora mismo Gluttony que le está costando bastante con el pedo y la cosa muy percomo igualada este país súper igualada súper bien ambos jugadores se respetan se tienen miedo ahora no puede estar más igualado 95% y ese Sida que acaba con la vida de Sonic y bueno Sonic que se queda ahí en la plataforma dice bueno vamos a pensar vamos a tomárnoslo con calma que ahora sí tengo tres minutos entero para poder remontar esto el público que enloquece dicen WarmoreWaf quiere que le pegue un pedete y acabe con la vida de aquí del francés pero tira el pedo pero tira el pedo que te mueres hijo mío no ha llegado no podría haber tirado el pedo es verdad podría haberse salvado pero bueno supongo que ha emputado ese api no ha podido hacer el doble salto y ahora Sonic que tiene la ventaja de repente no es donde quieres estar contra Sonic púntanos Poncho sí sí tiene la ventaja de porcentaje esto es malísimo porque Sonic si le da la gana puede congelar madre mía puede congelar esta partida como unas croquetas y que se quede esto así que sea victoria para Sonic veremos porque de momento parece que el dominicano está buscando juego cuidado se la juega con el downer no llega a calzarle el golpe pero oye se agradece que tome riesgos para intentar buscar una victoria más temprana del habitual sigue metiendo presión cuidadito que Glutonis con el Wario estamos aquí que te busca el Waf Sonic que vuelve a intentar jugar seguro pero le cuesta bastante frente a la presión del francés que sigue buscando golpe tras golpe tiene el pedo cuidadito que esto es tensión máxima con el último stocks de ambos Glutonis súper alto un grab un golpe podría ser que sí le da no le ha dado por un Pixel Spice estamos a punto de acabar ya estamos a punto de acabar y ese Waf que no le ha dado por nada el aéreo de Sonic que ha salido súper rápido Frame 2 recordemos es uno de los problemas de Wario en este matchup que no puede colarle esos confirms tan estrictos 160% para Wario ahora sí nos vamos a estamos llegando al último minuto de la partida este backer que bien lo ha visto Sonic que como lo ha visto que le iban a buscar el edgeguard y dice no 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 te vas a ir edgeguardado tú te meto este backer 2 a 2 lo que podría haber sido el último game de Sonic no lo es dice ha venido para quedarse yo creo que esto de ir cambiando de estilo le está yendo bien a Sonic lo de hacer un minutito de campeo duro y luego otro minutito de venga piña 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 volvemos al campeón y como que te descoloca realmente es como jugar casi dos personajes distintos estamos viendo un Sonic que por un lado cuando bueno cuando ve que no le interesa o que Glutoni está como muy enchufado de repente dice pues no te juego que me ganas que me pegas unas piñas que están muy fino pues paramos esto y ya te entraré cuando sea más seguro y bueno le ha servido bastante bien esa última cazada ha sido muy buena por parte de Sonic y bueno yo creo que también ha sido muy importante la forma en la que Glutoni se cayó por no querer usar el downbeat estando fuera del escenario que tal vez le habría ido mejor porque Glutoni es muy bueno estirando las vidas pero bueno por algún motivo quería mantener ese pedo y esa inversión a futuro es lo que a largo plazo le ha acabado costando esta derrota quinta partida entre Sonic y Glutoni y bueno veremos porque parece que ambos jugadores una vez más están empezando la partida con el juego defensivo en cuanto se desbloquea esto pues empieza a haber más interacciones pero de momento relativa calma antes de la tempesta de Spice relativa calma que han empezado un poquito el Sonic es eso tres espindas cuatro espindas a ver cuánto cinco espindas uno más uno más seis espindas venga venga siete siete espindas bien como le tira la moto Wario y el Sonic ha dicho yo la salto me da igual pero sí Sonic muy listo lo que comentabas tú los cambios de ritmo que está haciendo están siendo muy buenos el público que le está cantando aquí a Sonic que se está se está pidiendo un pollo le está sirviendo realmente le está sirviendo mira el marcador realmente está siendo efectivo oye puede que no te guste pero a ti te juega este tipo y te gana porque es lo que hay domina mucho el campo en horizontal es que puede estar el tío en la otra punta y mira es que no hay manera domina mucho el escenario de Sonic y lo he dicho es por cómo está hecho el personaje mismo avanza un montón es un combo starter en el espindas y puede ir haciendo daño poco a poco que aunque oye el espindas mismo no te vaya a matar el porcentaje alto que tienes luego de comerte cuatro o cinco espindas se convierte en esto se convierte en un marcador abierto por parte del dominicano Sonic que está aquí con una stock de ventaja contra uno de los mejores jugadores del mundo Sonic mismo también lo es representando a su país representando bueno el estilo de juego defensivo que es algo que no se suele ver en el nivel más alto de juegos estamos muy acostumbrados a eso a esa hiperagresión pero estamos viendo como el juego defensivo también puede tener mucho éxito en la competición de Smash y bueno Sonic como decimos con ventaja del marcador Glutonic que le está costando bastante ahora encontrar alguna forma de crear juego ahora Sonic lo que está buscando y lo que va a hacer es ir un poquito de lado a lado del stage solo entrando cuando de verdad piensa que es ideal como ahora mismo que le mete ese fail tiene problemas ahora para volver Glutonic pero no consigue pillar otra vez el neutral pero bueno lead es entero para el jugador de Sonic que lo está pasando muy bien está en su salsa realmente puede marcar el ritmo de la partida puede ir más lento si quiere puede empezar a hacer rápido puede hacer lo que quiera tres spin dash y lo que están por venir también te digo es que el spin dash en Ultimate se cancela distinto de como eran en Mag 4 y había quien decía que Sonic no iba a ser tan bueno por eso pero estamos viendo como realmente era totalmente igual o sea Sonic sigue siendo uno de los personajes que mejor juego defensivo tienen uno de los personajes que más imponen en horizontal me recuerdo un poco a Bayonetta la forma en que en horizontal tienes que respetarte un montón porque te comes un Shivey y empieza la fiesta es un poco parecido en ese sentido y es verdad que es frustrante para bueno para jugadores experimentados jugar de en contra pero realmente es bastante interesante la forma en la que están constantemente mixeando sobre todo por la parte de Glutony la forma en la que intenta hacerle counter a esa opción tan imponente y bueno de todos modos Sonic consigue una apertura en Chique Cafarde y llevarse con ese backer esto se ve muy negro ahora mismo para el jugador francés que está en las últimas última vida tiene el PDT pero Sonic tiene las vidas intactas y ya vamos casi por la mitad de todo el tiempo que nos queda en esta quinta y última partida el que pierda esto se va para casa y el que gane se va a bueno a disputarse el cuarto puesto en las final si no recuerdo mal que bien que buena posición y que bien está jugando Sonic que está determinando todo el rato el ritmo de la partida y dice bueno yo me voy para arriba y ahora si va a ser kill todavía no ese castigo que no es suficiente para acabar con el herido que mal lo está pasando Glutony que no no consigue encontrar la kill se le está se le está atascando un montón y de mientras Sonic ya lo vemos 50% ya para Wario dos stocks enteras de ventaja casi para el jugador dominicano pero bueno pero eso me voy a la esquinita empiezo a tirar espindas lo cancelo con el de todo el rato y Glutony que se abalanza un poquito intenta alcanzar y pillar kill y Sonic que se está aprovechando muy bien y dice bueno yo te voy a rascar poquito a poquito cuando lea el approach voy a hacer yo el anti-approach y vas a acabar pillando estoy pensando que Sonic ahora va a ser de trending topic porque por la de gente que va a ver quejándose definitivamente pero bueno es lo que hay Sonic ganando 2 a 1 a stocks Glutony con algo de porcentaje todavía puede intentar hacer algo de algo de cocinita pero el que está cooking totalmente ahora mismo es Sonic porque vamos igual sea aunque sea Glutony el que está cocinando la cocina es de Sonic ahora mismo tiene todo el marcador a su favor tiene todo el control del escenario de gratis y la ventaja que le da sobre Glutony esto es brutal también mentalmente porque piensa que por parte de Sonic el tío puede estar tranquilo decir bueno yo juego yo juego a intelectual yo juego a ir cargándoles pindas y que sea el otro el que se arriesgue y ya le voy castigando las opciones que va cogiendo tranquilo mientras que es Glutony el que tiene que estar pensando es que igual salta es que igual se me acerca igual cancelo con down tilt o igual intento saltar y realmente esta posición es muy ventajosa por factores que no son tan visibles en la partida por el rollo de la resistencia mental Sonic está en un momento tranquilísimo mientras que Glutony el estrés es demasiado parece ser que ha bajado los brazos ha tenido suficiente Sonic que doblega a su oponente y manda a casa a Francia a Glutony con una victoria en quinta partida que ha sido muy tirada floja muy toma y daca pero esta última partida sí que ha sido una victoria total del estilo de juego del dominicano se rindió se rindió el francés parece que había tenido suficiente y te entregó las armas y dice bueno ya está ya ha tenido suficiente un minuto casi que quedaba no voy a poder remar esto y la verdad es que la posición era muy complicada buena noticia para el dominicano que acaba con la victoria va a seguir más en este en este torneo sí y como decíamos sigue siendo el verdugo de Glutony y